¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día al canal. Hoy toca la segunda parte de las rebajas de enero, que bueno, tampoco son muchas, muchas más cosas, pero sí que es verdad que quería dividirlo en dos vídeos para que no se hiciera súper eterno esto de las rebajitas y demás. Entonces, bueno, se me quedó sin poder enseñar en el anterior vídeo, nada, tres cositas que compré en H&M, súper baratas, dos eran de rebajas y una de normal, pero bueno, no es ropa, son cosas de cosmética. Y bueno, lo demás pues es todo un poco, entonces, bueno, pues quería enseñaroslo, ya que me lo he comprado y estoy súper contenta con las cositas que tengo de estas rebajas, porque la verdad que me hacían falta y no es compras compulsivas ni mucho menos, sino que han sido de cuento muy buenos y lo quería compartir con vosotras porque así podéis todavía encontrarlo en tiendas seguramente, porque hace muy poquito que lo he comprado, o sea que no que lo tengáis problema. Bueno, pues voy a empezar lo primero de todo con un pedido que hice a Blanco Online, que bueno, lo hice ahora como casi casi dos semanas, lo recogí ayer, pero bueno, es cierto que esta vez ha tardado mucho porque otras veces he hecho pedidos a Blanco y no ha tardado ni cuatro días, pero bueno, lo pedí que me lo trajeran a la tienda para que me saliera gratuito el envío y la verdad que ha tardado bastante, pero bueno, también por las rebajas y demás suele tardar en esas épocas más. Bueno, me traje solo dos cosas que hice un pedido online, esto que ya lo subí a Instagram, ahí, es una pulsera, que la subí en cuanto la traje a casa a Instagram. Son de estas que es como cadenita así de oro viejo, con el hilo así en rosa fucsia y luego las piedrecitas, ¿vale? Ahí, por en medio. La verdad que me encantó, me encantó, la di en la web y dije, esto para mí. Su precio original era 7,99, pero me salió a la mitad de precio, o sea que es súper bien. La verdad que contentísima porque yo no soy de gastarme en Blanco cosas de bisutería y demás muchísimo dinero porque me parece que esto 7,99 es un robo, pero bueno, sí que es verdad que a la mitad de precio pues sí que sale bien y muy bien, la verdad que muy contenta. También me pedí de Blanco esto que le voy a quitar las calaveritas, bueno, a alguna de vosotras a lo mejor le encanta con calaveras, a mí no, yo lo prefiero lo que es la... los eslabones directamente con el hilo rosa fucsia, es así, quedaría una cosa más o menos pegadito al cuello, ¿vale? Más o menos, porque como tengo todo esto así, las calaveras están muy monas, la verdad, son muy bonitas, hay muchísimos colores, pero bueno, yo lo quiero sin calaveras porque me gusta más, no sé, lo veo más de mi estilo sin las calaveras. Las calaveras sí que es verdad que si se le quitan se puede hacer incluso una pulsera con eso, en plan reciclaje, pero bueno, la verdad que a mí me pareció súper bonito y de este estilo además me encanta, se lleva un montón y necesitaba uno de esto, la verdad, porque esto no tenía nada. Su precio era 9,99 y lo mismo, me salió a mitad de precio, o sea que muy bien. Me salió, me parece que las dos cosas 8 con algo, o sea que me ahorré, la verdad, que bastante dinerito. Y os recomiendo, la verdad, que si no encontráis cosas en Blanco en la tienda, online hay de todo y además que está genial porque lo dices que te lo envíen a la tienda y no te cuesta gasto de dinero y nada, o sea que te sale bastante bien. Bueno, pues voy a empezar primero de todo por lo que compré en Bershka, que estuve el otro día y la verdad que no iba con pensamiento de comprar nada, pero bueno, me di una vuelta con mi chico por allí, estábamos en el centro comercial y bueno, me metí en Bershka porque en las rebajas no había visto nada de nada, de nada, rarísimo la verdad, porque siempre en Bershka encuentro alguna cosita de rebajas, pero las veces que había ido antes no había encontrado nada y dije, bueno, pues voy a entrar por si veo algo, por casualidad. Y sí, esta vez sí que encontré, encontré en concreto tres cosas que estoy contentísima con lo que me traje porque además están genial, genial de precio. Bueno, me traje esta chaqueta o chupa o como lo queramos llamar, voy a alejar un poquito, es color granate, sí, granate, y bueno, es ajustadita, la parte de adelante es algo así, para que lo veáis. Las mangas tienen este detalle de la cremallera y ese detalle de la cremallera también está en este bolsillo y en este de aquí, a mí me encanta que lleven bolsillo porque además es súper cómodo y muy calentito, por cierto, porque metes la mano y súper bien. El cuello es así, no es de estos largos, es de estos así tipo motero, súper cómodo la verdad, porque si es muy grande o lo que sea te hace un poquito, a mí por lo menos me molesta, y aquí es esto así bastante ajustadito, con este detalle que se queda muy muy entallada. La verdad que iba detrás de una de este estilo, yo soy mucho de ponerme estas cosas en invierno, y tengo una marrón que creo que es de Estraevarius, del año pasado, pero bueno, la verdad que como lo doy tanto uso y creo que también tengo una negra, lo que pasa es que este año no me la he puesto casi porque me va un pelín pequeña, y bueno, como tengo más cosas pues voy combinando, pero bueno, el caso es que a mí este estilo me encanta porque lo doy muchísimo uso, y lo mejor de todo, por cierto, que lo tengo aquí, el precio, es que su precio original era 39,99 y me han salido a prácticamente 15 eulitos, o sea que está genial, genial, me encanta. Me vine contentísima a casa la verdad ese día porque dije, Dios mío, encontró el chollo de mi vida, y la verdad que tiene buena pinta, no es piel, evidentemente, es de estas que son polipiel, pero es blandita, entonces parece como da el pego, da el pego, y sobre todo muy blandita y muy suave, cosa que la verdad que me encanta, por dentro tiene un forrito así, muy mono, y si vais detrás de una de estas, en el Bershka que yo fui por lo menos había más tallas, o sea que yo creo que podréis encontrar todavía, porque por eso he querido subir el vídeo ya para que os dé tiempo, por lo menos si tenéis algo pensado, algo visto, y si os puedo dar alguna idea, pues que todavía creo que lo tenéis casi todo lo que os voy a enseñar hoy en tienda. Bueno, me traje también de Bershka esta camisa, blusa, es larguita, la verdad que es como, pues me tapa un pelín, pero nada, un pelín solo el culete no es súper súper que te tape todo, sino que es un pelín solo, pero vamos, que nos corta, y por detrás es así, lleva esta parte aquí transparente, esto ya no, y esto de delante también, transparente, y esto ya, además yo pienso en una blusa así de este estilo, viste muchísimo y para tenerla de fondo armario siempre va genial. Bueno, lo mejor, el precio, igual, me costó 4,99 y valía 12,99, o sea que me encanta, me encanta. La vi, me la probé, me quedaba bien, y encima no me fijé en el precio, la verdad cuando me la estaba probando, pero luego vi el precio y dije, guau, para mí, o sea, es que ni me lo pienso. Bueno, voy a ir dejando las cosas ahí poco a poco, luego lo iré colocando, porque la verdad que, bueno, lo siguiente que me traje de Bershka también es esta otra, se parece un poquito porque es así en plan gasa, esta parte de aquí así muy muy ligerita, y bueno, lo voy a enseñar directamente así porque la flecha si no, ahí. Esta es cortita, esta no es larga como la otra, y bueno, lo bueno que tiene es que esto es diferente, tiene esto así como si fuera, no sé si se apreciará en cámara, pero hace una especie como de dibujo la tela en el centro de la espalda. Es un poquito transparente, yo esto no sé si me lo pondré con un sujetador negro o con alguna básica debajo o algo, pero bueno, la verdad que viste bastante con algo muy muy ligerito abajo, que no sea una básica básica, pero bueno, no me lo he probado todavía con ninguna camiseta de tirantes debajo, así aunque sea en plan, de estas que son de vestir, pero que son de interior, ¿vale? Que llevan algún detalle, pero vamos, en plan que no se note demasiado, porque si no, una básica de abajo yo pienso que esto se estropearía un poco, porque esto es muy muy fino, es algo muy de vestir, muy así en plan gasa y demás, entonces una básica de abajo de tirantes yo creo que quedaría un poquito mal. Bueno, esta me costó, esta costaba 15,99 y el precio de este está mal, porque me costó 4,99 como la otra, o sea que de 15,99, 16, básicamente a 5 euros, pues está bastante bastante bien. Y bueno, la verdad que queda muy bonita, muy bonita, si queréis un día algún outfit y demás, pues yo lo hago tranquilamente, con muchísimo gusto, y deciros que además son muy cómodas, no sé, las veo comodísimas, cosas que para mí una blusa de vestir que sea cómoda. Lo siguiente que os voy a enseñar es de blanco, el día que fui a recoger el collar y la pulsera, me di una vueltecita por blanco, ya que estaba ahí, vi un chollo, la verdad, y muy contenta. Bueno, me traje esta Rebeca, es de estas que se llevan ahora un montón, tipo señora, básicamente, de banquitas largas, con el detallito aquí del negro. Bueno, tiene sus dos bolsillitos, es de punto, ahí. La verdad que esto, yo siempre se lo había visto a chicas y demás, pero bueno, yo decía, eso como lo combino, no sé, lo diría un poco que me gustaba verlo, pero luego para mí, pues no sabía yo cómo le podría combinar. Entonces he pensado que esto con una básica negra, aquí sí, aquí sí que pegaría, de tirantes o de manga corta, manga larga, da igual, pero bueno, o negra, o azul marino, o rojo, algo básico debajo, y esto sin llegar a abrocharlo, incluso sueltecito, sin llegar a estar abotonado, queda súper bonito, yo pienso que puede quedar muy bonito. Y bueno, lo mismo, me costaba 19,99, y me salió al 70%, o sea que creo que fueron 5,99 por ahí, o sea que contentísima. La verdad que muy bien, porque abriga y es muy de vestir, eso sí, esto sí que es algo más de vestir y demás, pero bueno, yo pienso que con un pantalón vaquero, unos tacones y esto, y algo de bajo así, muy básico, yo creo que puede quedar bastante bien. Y bueno, y de Stradivarius, esto es lo que me queda de ropa, creo que es lo último que me queda, porque me queda enseñaros una cosita que me compré en la zapatería, pero bueno, de ropa, esto es lo último. Es de Stradivarius, esta camiseta que me encanta, tiene la pedrería esta así, súper bonita, por aquí es así normal, por detrás. Y bueno, es de manguitas cortas, la percha que se me escapa, es de manguitas cortas, así. No llega a ser a la de murciélago, pero bueno, no es, digamos, una manga tampoco normal, anchita, yo me la pondré seguramente, esto que cae un hombro así para un lado, con una básica debajo, o si directamente con el tirante del sujetador, tampoco quedaría mal. Y la verdad que me encanta, porque yo iba detrás de un verde militar, la vi, nos enamoramos, ella se fijó en mí, yo me fijé en ella, y sobre todo la pedrería esta de aquí, es que me chifla, me encanta. El precio muy bueno también, me salió a la mitad, valía 19,95, y 5,99, 95. Y me salió a 10 euritos, o sea, que está, la verdad que bastante bien. Sí que es cierto que si hubiera estado a 20 euros en su día, no sé si me la habría comprado, no lo sé, porque 20 euros una camiseta, camiseta, que lo único que tiene del detalle es la pedrería, pues no sé. Pero bueno, sí que es verdad que si está a la mitad de precio, por 10 euros, sí, 10 euros si me gasto en una camiseta. Bueno, y ahora ya paso al calzado, de calzado solo tengo, nada, unas botitas que me compré en Tino González, que lo subí la foto a Instagram, para nada más comprármelas, además me las puse, estaba en un centro comercial con mi chico, fuimos a comer, y cuando, como me las acababa de comprar, pues me las quise poner ya, porque estaba deseando ponérmelas, la verdad. Las tengo aquí, la verdad que son comodísimas, os voy a enseñar una, ahí está, son muy cómodas, las he entrenado ya mil millones de veces, comodísimas, comodísimas, son así, esto es como, no sé qué material es, pero es durito, ¿vale? No es plasticorri ni nada, no sé qué material es, pero es duro, y además que abriga, abriga muchísimo. Tiene los detalles estos así, como si fueran, no sé cómo es esto, indio, no sé, y me encanta, me encanta, me encanta, tiene pelito por dentro, calentísimas, te sujetan el pie genial, y muy calientes, yo esto con unos vaqueros, o leggings, cosas así, ajustadas de la parte de abajo, que no me suelo poner tampoco mucho leggings, si me lo pongo leggings, pues me pongo alguna camiseta sueltecita por de arriba, o algo así más suelto, y en el vídeo de los outfits, pues igual, me puse unos leggings con un jersey, que no me tapaba realmente culete, nada, porque el jersey, de hecho creo que era este, era este, y no me tapaba nada, entonces unos leggings muy, muy ajustados, con algo de bajo, de bajo arriba, corto, pues que se me marque todo, no me gusta, la verdad, pero bueno, aquellos leggings, como era muy gordita la tela, parecía un pantalón, pero bueno, aún así, no me gusta, no me gusta ir con leggings, y algo arriba corto, entonces, pues sí que es cierto, que me suelo poner algo más, sueltecito, algo más, pues largo, sobre todo agujas ahí largos, una camiseta larga, y unos leggings, con algo larguito encima, una rebeca estas largas y demás, y esto queda genial, me encanta la combinación, además para diario, es que son, una comodidad, bueno, voy a empezar a enseñaros, bueno, tengo también una cosa de Kiko, que lo que me queda ya son, las cosas de H&M, y un labial de Kiko, y bueno, voy a empezar con lo de H&M, esta laca, este esmalte, a ver si se ve ahí, este me costó un euro, y creo que en su día, no sé si valía 3,95, por ahí, lo he utilizado ya, y la verdad que está bastante bien, porque bueno, hay que darle dos capas, eso sí que tengo que decirlo, porque si no se queda muy, muy flojo, y un color así tan flojo, me gusta que se quede potente, y la verdad que muy bien, me duró, creo que sin, sin vamos, nada de nada intacto, creo que fueron dos días, que eso es raro, porque los esmaltes, dos días sin que le salga, ni una sola cosita, o que se vayan decolorando y tal, es muy difícil, pero sí que es cierto, que me duró dos días, sin nada, sin ni un roce, pero bueno, yo de todas formas, no aguanto más de dos o tres días, con el mismo esmalte, entonces pues, pues tampoco pasa nada, si durará, solo tres, entonces bueno, la verdad que está bastante bien, y por un euro, pues me lo traje, esto que os voy a enseñar, también, es una cosa de rebajas, de H&M, es un, un cuarteto de sombras, que me costó un euro también, no iba en plan, de comprarme nada de cosmética, ni nada, pero bueno, me pasé por esa sección, y vi esto, y bueno, me gustó muchísimo, porque la verdad que está súper bien, tiene un ahumadito, aquí como un negro, hay, un negro que no es negro potente, potente tampoco, es un pelín grisáceo, como gris marengo muy oscuro, un moradito, sí, un morado, un color topo clarito, y ahí como un crema, sí, un crema, un nude más bien, bueno, os voy a hacer el swatch, deciros que me costó un euro, y creo que costaba, no sé si en su día 3,95, o por ahí, vale, bueno, deciros que pigmenta, genial, que para el precio que tiene, yo no sé cómo puede ser, que pigmente tan bien, pigmenta súper bien, aquí está el color este, que os he enseñado, nude, aquí el topo, el moradito, y el negro, o sea que, es que pigmentan genial, me encantan, para lo que vale, la verdad que para llevarlo de viaje, o en el bolso, o lo que sea, se te quiere retocar, la verdad que muy bien, yo el morado, no le doy mucho uso, no soy mucho de morado, en los ojos, pero bueno, por un euro chicas, es que, me lo tenía que traer, de paso aprovecho para decir que, me di una vuelta por H&M, una vez, no, yo creo que varias veces, las veces que he ido de rebajas, para ver si veía algo, y es que no he visto nada, no sé, de ropa hace mucho tiempo, que en H&M, no me llama la atención, nada, no sé, no sé si soy yo, o qué pasa, pero últimamente la ropa H&M, bueno, la siguiente cosita, que me cogí de H&M, es esta brocha, que es por un lado así, bastante tupidita, como para hacer difuminados, y esto que es biselado, como veis, está usada ya, porque la estoy, dando un tute, un tute increíble, me encanta, esto no estaba de rebajas, esto estaba a su precio original, normal, y creo que fueron 2,95, o sea que, para llevar en el bolso, o de viaje y demás, si no le quieres, si no, porque hay algunas brochas, que si son muy caras, o lo que sea, pues te da un poco de coraje, llevártela de acá para allá, pero vamos, esto por el precio que tiene, funciona genial, os la recomiendo, porque por 3 euros, prácticamente que vale, le estoy dando muchísimo uso, no está saliendo mala, no está perdiendo esto, nada de pelo, o sea que la verdad, que bastante bien, y la última cosita, que me compré, que es de Kiko, esto lo enseñé, creo que también en, en Instagram, es un labial, y bueno, el precio, creo que me costó, creo, 4,30, ¿vale? por ahí, y su precio, no sé si valía 7,80, 7,90 en su día, son de estos, que tienen este formato así, y la verdad, que estoy enamorada de él, enamorada, no me lo estoy poniendo, tampoco a diario, porque no es un color, como para ponérselo a diario, pero sí que cuando voy, a salir, o a hacer algo así, que me arregle más, sí que, le estoy dando bastante uso, son de estos, que son, así en el centro, que llevan, como si fuera, doble, muy potente, precioso, que pigmenta una barbaridad, y es un color precioso, es que me encanta, además es, es yo, o sea, es que lo vi, iba con, con mi madre, me dijo, mira, 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 fíjate en esto, pruéatelo, me lo probé en la mano, y dije, me encanta, así que fue a entrar en la tienda, y fue a mora primer, así que nada, deciros que tenía ahí más tono, no solo estaba este, creo que había uno en plan más rojito, otro en plan más marrón, pero bueno, yo soy de rosas, a mí me chifla el rosa, para los labios, y los nidos, que di en el clavo total, porque estoy contentísima, así que bueno, pues esto era lo que os quería enseñar, de la segunda tanda de rebajas, yo creo que ya no pecaré más, porque es que es ir a una tienda, y es que me llaman, esta rebaja, la verdad que me estoy, portando un poquito mal, pero bueno, necesitaba darme capricho, y nada, os dejo como siempre, la cajita de información, todas mis redes, para que me podáis seguir, y nos vemos muy pronto, hasta luego.